La compra de votos es un tema que hay que enfrentar. La Junta, como vimos ayer, ha sacado una campaña de concientización para que la gente no venga a su voto. Pero podemos agregarle algo a esa campaña, porque está muy bien la conciencia, cómo voy a vender mi patria, cómo voy a vender mi sociedad, cómo voy a vender el futuro de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. Eso está muy bien, pero a la gente hay que decirle otra cosa, que lo está engañando. Le están robando cuando le compran el voto. Toma mil pesos y tú votas por mí. Lo primero es que ya, ese político ya le pagó, no tiene compromiso con ese votante. Ya, tú mil pesos yo te lo di. A mí no me pida que te arregle la calle donde tú vives, ni me pida salud, ni me pida luz, ni me pida agua. Ya, ya yo te lo pagué. Número uno, ahora, ¿por cuánto salen esos mil pesos? Usted está en un pueblo pequeño y un hijo, una hija, su madre, usted mismo, su esposa, en fin, le da un patatudo y en ese pueblecito no hay un hospital y hay que salir cogiendo, pero entonces no hay ambulancia. ¿Cómo va a haber ambulancia cuando hay un solo político que deposita 27 mil millones de pesos en los bancos? Y ese es uno de muchos. Entonces, se le muere su ser querido. ¿Qué caro le salieron esos mil pesos? O a usted le matan un hijo, y quién sabe si a usted, para robarle un celular. O se le meten en la casa y le matan un miembro de su familia. O no tiene agua y la familia sufre mil penurias para un elemento tan imprescindible como el agua. Hay que decir que en los huaricanos la gente tiene que salir comidones a buscar agua. Y en la familia, porque hay que aprovechar, porque no hay acueducto. ¿Cómo puede haber acueducto si uno solo se robó 27 mil millones de pesos? A usted le dieron mil. ¡Punto! ¡Qué engaño! ¿Y qué caro le sale a usted todo eso? ¿Qué caro le sale? A usted lo están engañando. Si usted, óigame, si usted vende su voto por mil, ponga a usted que le den 10 mil pesos. Usted no solamente está traicionando a su sociedad, se está traicionando a sí mismo, está traicionando a su familia. Se está dejando engañar. Está haciendo muy mal negocio. Es mucho más lo que usted pierde que esos chelitos que le dan. Entonces, es hora de no escurrir el bulto frente a la responsabilidad. El procurador es del partido de gobierno que es el que más compra. No vamos a decir que es el único que compra, pero es el que más compra. No lo va a perseguir. Él le ha demostrado que lo que él hace. ¿O él persiguió los sobornos de Punta Catalina? Confesado. Confesado por el que lo pagó y por el que recibió el dinero. ¿Qué lo dijo? Recibió el dinero de Ángel Rondón. ¿Verdad? ¿Y él lo ha perseguido? No. ¿Y la venta de asfalto sin licitación, miles de millones de pesos, donde él está muy cerca de ese caso? No, no, eso no se investiga. No, hay que meter preso al periodista que mostró los documentos. Entonces, las cosas están muy claras. Ahora, ¿la sociedad tiene que dejarse hacer eso? No, no. Por eso, en el día de ayer, hicimos una sugerencia a los partidos políticos, que las reiteramos hoy. Aunque, como muy bien dice Servio Tulio Castaño, el Ministerio Público no necesita denuncia para actuar, para perseguir los delitos electorales. Pero sí es bueno que haga una estructura para hacer la denuncia. Pero no de por qué pasen las cosas, ¿no? Los partidos de oposición tienen que entrenar brigadas. Hoy en día, todo el mundo tiene una cámara en la mano, porque todo el mundo tiene un celular. Entonces, organice brigadas de testigos, de testigos con pruebas, para tomar las imágenes de la compra de votos, porque es en la calle y es cerca de los recintos electorales. Entonces, despliéguelos. Despliéguelos por ahí. Tiene que hacer una estructura de comunicación para tener una central en su partido con un solo número al que todo el que tome esas imágenes lo envíe y el partido a su vez con los datos de cuál es el lugar envíe las imágenes a la Junta Central Electoral. Si el Procurador General del Comité Central del PLD no quiere actuar, la Junta tiene a su disposición a la Policía Electoral, que son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y a la Junta que, si el Ministerio Público del Comité Central no quiere actuar, la Junta tiene que actuar. ¿O va a dejar que se roben las elecciones? Adelante de todo el mundo. Ahora, Buchi, la campaña de la Junta Central Electoral, en la que usted participó, ha iniciado con un anuncio muy interesante en el que pide a los ciudadanos que denuncien la compra de votos. Pero a ese comercial le falta información. Evidentemente, lo que decimos es que debe estar acompañado de otros comerciales u otros anuncios que complementen la información que ahí se ofrece, porque el primer llamado es a denunciar ese delito electoral que es el de la compra de votos, que se da a todos los niveles y en todos los partidos, sobre todo en el partido de gobierno, que es el que más recursos tiene, y aquí lo hemos visto incluso en las elecciones del 16. Recuerdo haber tomado múltiples fotografías en colegios electorales donde la gente incluso reconocía quiénes estaban dentro de la jipeta negra que estaba moviéndose en el centro de Bonao aquel día. Y recuerdo haber venido aquí después a la cobertura y hablar del tema. Ahora bien, el anuncio de la Junta no dice qué tipo de información es válida. O sea, cuando decimos denuncie la compra de votos, ¿qué datos podría requerir la Junta? Que la Junta no diga que le den la cédula del que estaba comprando los votos, porque el ciudadano no va a poder tener eso. Si es una imagen de una persona que usted reconoce del pueblo, en muchas ocasiones los pueblos dicen Juan el de Mela. No sabía que estaba en eso. Y todo el mundo sabe en el barrio quién es, porque en la mayoría de los casos, obviamente, quien se acerca al colegio electoral es una persona de esa zona que reconoce a los votantes. Entonces, ese es un primer dato y cualquier fotografía, pero en adición a eso, ¿qué? ¿Qué información la Junta necesita para poder darle seguimiento a esa denuncia? Y en adición a eso, ¿qué va a hacer la Junta? ¿Cuáles son las acciones que va a ejecutar una vez usted llame, una vez usted llame y denuncie? ¿Tiene el mando de la policía electoral? Arrestos, inmediato. ¿Pero qué es? Porque la policía electoral ha estado ahí cuidando los recintos electorales permanentemente en cada elección. ¿Y dónde se dan las compras de votos? Al frente. La jipeta la ponen al frente. Sí. Una jipeta con los cristales oscuros y un fulano que abre y cierra esa puerta 200 veces frente al colegio electoral. Pero el policía que está ahí está para cuidar la puerta, a él no le han dicho que haga más nada. Pero por eso menciono, Amelia, que la Junta tiene el mando de la policía electoral. Entonces, ¿cuáles son las acciones y cuáles son las sanciones? Que sepamos bien claro que eso no se va a quedar una mera denuncia porque estoy totalmente de acuerdo con que una vez el palo esté dado, ¿qué vamos a hacer? Sí. O sea, ¿cómo usted sabe por quién se votó, qué fue lo que se votó, qué usted va a revertir en el resultado final? Nos quedamos simplemente con la denuncia de la compra de votos. Es un muy buen inicio esta campaña, pero lo que entendemos es que es la primera etapa de un proceso de información a los ciudadanos que no solamente tiene que ver con la llamada a la conciencia y al voto consciente, sino que también nos tiene que servir para informarnos sobre qué le ocurre, incluso para que el que se dedica a la compra de votos sepa qué le va a pasar si continúa haciendo eso, que usted va a ir preso o que usted tiene que pagar una multa de tanto. Ese tipo de información también es buena y es válida. Sí, un spot de televisión es breve, pero no hay que hacer uno solo. Exacto. Ahora bien, precisamente la Junta tiene una excelente oportunidad para mostrar su decisión y su responsabilidad. Vamos a ver lo que dijo el senador Félix Vázquez. Ese es el, no, no, vamos a verlo ahora. Ese es el senador de la provincia Sánchez Ramírez, cuyo municipio cabecero es Coturro. Él es del PRD y que es aliado del PLD, ¿verdad? Él les hizo esta amenaza a los empleados. Vamos a ver este video. Nosotros queremos saber quiénes son porque se acordó que el que no se integre sencillamente se va a cancelar y se va a poner en la gente. ¡Ya lo saben! Está claro, ¿verdad? Voy a repetir las palabras de él, textualmente. Nosotros queremos saber quiénes son porque se acordó que el que no se integre sencillamente se va a cancelar. Entonces, la ley electoral, artículo 175, delito de coartar el derecho de elegir. Dice ese artículo 175 lo siguiente. Serán castigados con prisión correccional de un mes a seis meses y multa de mil pesos a tres mil pesos los que teniendo a sus órdenes o a su servicio empleados, trabajadores y otros individuos con derecho de elegir incurrieran en cualquiera de los hechos siguientes. Primero, despedir o amenazar con despedir a cualquiera de estos por ejercer o impedir libremente el derecho de votar. Ahí está la ley. Ahí están los hechos. Ahí lo vieron en el video haciendo la amenaza. La Junta tiene que demostrar aquí que va a organizar estas elecciones y que va a hacer cumplir la ley. Ahí tiene la oportunidad. Mira, si la deja pasar esto se hundió y ojo para mantener la democracia y para mantener la paz y la estabilidad que quiere todo el mundo bueno, no todo el mundo que quiere la mayoría de la gente y la mayoría de los sectores de la sociedad. Para mantener eso el pueblo tiene que tener siempre un mecanismo que se llama elecciones para cambiar un gobierno. Cuando esa puerta se cierra la tubería explota y lo que estamos diciendo con eso que la tubería explota es que esas trampas que están a la vista de todo el mundo como está a la vista de todo el mundo como el robo está garantizado por la justicia están ya haciéndole un bus a la tubería está a punto de explotar y todas estas son provocaciones están conduciendo a esta sociedad a un foso entonces la junta tiene que cumplir esa responsabilidad ahí tiene la prueba ahí tiene el video y ahí tiene la ley que es clara vamos a hacer una pausa y regresamos un saludo y 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 ¡Gracias!